Eso está mal. Entonces, sigamos con estas acusaciones que se le hace, que es insólito. Otra cosa, ustedes vieron esto, dice, él dice, léanlo acá, es muy cómico, yo digo, no lo puedo creer, pero yo digo, una loba como tú no está hecha para novatos, lo dice, dice, entonces, entonces, ¿te referías a cuando empezaste con él que tenías 24 años y tú te tenías 34? No. Entonces, se le burlan, se le burlan, y por favor, yo no lo escribí a eso, lo hemos sacado de un video, que ya lo vieron el video, por lo menos la cara de la persona, se le burla de que tenía 24 y 34. Yo te digo una cosa, vos vivís en España, ¿no? La tonela tuya es española, bárbaro. Mira, lee los diarios, lee los diarios de tu país vecino, Francia, que es un país muy bueno y gente muy, muy buena. Entonces, lee y te vas a dar cuenta que el primer ministro de Francia y su señora se llevan 24 años de diferencia. O sea que en el amor, en lo que es un novato, no tiene nada que ver la edad, querido. O sea, le erraste totalmente. La canción no está hablando de eso, no está hablando de la edad. Yo creo que vos estás siendo un poco arrogante, creo que estás siendo una mucha falta de empatía por una mujer. ¿Qué importa la edad? Mi mujer es más grande que yo. ¿Y vos te crees que yo...? ¿Qué importa la edad? O sea, lo que importa es que el amor. Yo te pregunto una cosa, ¿vos sos un machista tóxico? ¿Vos sos de esos tipos que tiene que tener una más chica y que tiene que... Todas esas fantasías. ¿O no te da la cabeza? ¿Por eso es que necesitas a alguien más chico? Eso te pregunto, ¿no? Porque veo que pones este comentario, ¿no? Y lo veo este comentario y digo, ¡guau, guau! ¿No? Debes tener todo el derecho. Y vos fíjate, las características de un narcisista, porque acá estamos para todos a aprender, para... Pero la característica de un narcisista es falta de empatía. Decirle que, porque artísticamente ella pone, lo dice artísticamente, lo dice, una loba como tú no está hecha para novato. Una loba como yo no estoy hecha para un novato. Lo está diciendo artísticamente y lo está poniendo, no tiene nada que ver la edad. Por favor, no confundamos el amor con... Porque hubo varias canciones, hubo un montón de cosas que ella le demuestra el amor. Y yo te voy a mostrar más adelante la parte de los chicos. Yo creo que también sería muy bueno que antes de hablar en Instagram, que estudies psicología, un poco más de psicología, un poco más de... Porque eso te va a ayudar mucho para que los comentarios tuyos no estén desinformados. Y que agarres a gente que tenga pasión únicamente por escuchar algo así, que está mal. ¿Por qué? Porque yo te puedo asegurar que si en algo vos y yo somos comunes, tenemos algo en común, es que los dos tuvimos una madre. Pero yo la respeto a mi madre. Esa es la diferencia entre vos y yo. Yo la respeto. Y un hombre que es tóxico y que es narcisista en contra de una mujer, lo vamos a tener siempre. Pero por lo menos no lo celebres. Por lo menos no salgas a cantar. Es muy duro lo que ha hecho. Aquí en Estados Unidos, cualquier persona que hace un moco de esos, pide disculpas, querido. Pedir disculpas. Decirle a Piqué, que seguro que debe ser un amigote de él, que vaya y pide disculpas. Porque él quiere volver. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que pedir disculpas. Públicamente. Es lo único que tiene que hacer. Así, así de fácil. Pero claro, para pedir disculpas no tenés que ser un machismo tóxico. Tenés que ser macho. No tóxico. Macho. Ahí es donde le erran. Ahí es donde vos y Piqué le están errando, querido. Tenés ese complejo de grandiosidad de hablar. Y fíjate, se pone más interesante todavía cuando sigue hablando. Y fíjense, es muy lindo lo que dice. Para que veamos a dónde estamos con este complejo de ese machismo tóxico que estamos viviendo. Que es una desgracia que haya. Y por eso, vamos, vamos. Ustedes fíjense, la pobre Jackie era lo que le dijo. Y lo quería mucho a Fernando de la Rúa. Y tenemos que respetar eso. Fíjense lo que dice. Acá. Acá está. Acá está. Acá lo pueden ver. Y lo pueden buscar porque ojalá me contacte para que podamos hablar. Y te puedo pasar varios libros. Te puedo pasar varias cosas de que estudiamos acá en Estados Unidos. Espero que leas, puedas leer en inglés. Y te va a ayudar muchísimo. Dice, y sí, está bien facturar. Pero también hay que pensar en cómo afectará esas críticas a tus hijos. Eso es algo muy fácil de decir. Hay mucha gente ignorante que lo dice inmediatamente. De cómo esas críticas. Mirá, yo te explico. Parece muy lindo lo que decís, pero vamos a ser sinceros. Vamos a ser sinceros acá. Ella hace arte. Y sí, yo hago arte. Y mi señora salió y está saliendo con otra gente y contrata y va y es una bragueta suelta y se acuesta con todo el mundo. Entonces, ¿qué está bien? ¿Está bien que yo deje eso? ¿Está bien que yo le enseñe a mi hija que eso está bien? Que eso lo tiene que hacer, que tiene que ir y ser, va y que se acueste con todo. ¿O estaría mejor que yo explique hasta qué punto hay un límite y cuáles son las consecuencias de ser una mala persona para la sociedad? No una mala persona únicamente para la familia. Estoy hablando de mala persona para la sociedad. Entonces, yo te pregunto de nuevo. Realmente vos vas a juzgar y vas a tratar de decir, porque obviamente que hábilmente, como todo narcisista y sarcástico, irónico, lo decís en tu video. Que no lo quiero poner en el video porque realmente, pero es interesante que ya paremos de atacar a alguien que está haciendo las cosas bien. Está defendiendo el derecho de la mujer, está defendiendo, pero no en contra el hombre, o no en contra el macho o la hembra. No, no, no. En contra el machismo tóxico. Porque eso es tóxico. Es tóxico que te rías. Es tóxico que creas. Y te voy a explicar más. Primero de todo, los hijos van a tener una mejor infancia. Van a crecer, van a tener una mejor formación. Si ellos saben que aunque el padre sea un cobarde y no diga que no pide disculpas, porque muchos podemos ser muy machitos cuando lo tenés a Messi y lo tenés a Guardiola, lo tenés a, tenés un montón de grandes jugadores. Podés ser muy machito cuando tenés un montón de jugadores buenos, pero podés ser un cobarde cuando la sociedad te lo está pidiendo. Abrí la cara, abrí la cara. Ahora, estuvo acá, estuvo en un partido de básquetbol. Viste lo que le cantó a la gente. Le cantó la canción de Shakira. ¿Por qué? Porque la sociedad está pidiendo que pide disculpas a él, como tenés que pedir disculpas a vos. Ya lo vas a ver. Tenés que pedir disculpas porque es insólito. Es insólito que haya gente que crea que está bien. Trampa. Chi. Aquí en Estados Unidos le decimos chi. Chi. Es hacer trampa. Salir con otros. Tener una bragueta suelta. Mira, lo podés hacer, sí, pero no lo hagas para dañar a otras personas. No lo hagas ni para dañar al hombre ni para dañar a la mujer. Pero, porque se realiza en la cara de todos. A mí me da vergüenza y yo le pido a Shakira disculpas. Shakira, como hombre. Porque no puede ser. Y te puedo asegurar que Antonio de la Rúa no hizo ese papelón. Se llevó mal, le hizo juicio y todo, pero no hizo ese papelón. Es más, Antonio de la Rúa, vos fijate donde él le pide y se conecta a través de Instagram. O sea, que podés buscarlo. Lo único que te digo es que nos informemos. Nos informemos y nos informemos en cosas como el tema de la loba y la edad. Vos te creés. Vos ves como ese tóxico, ese machismo tóxico que la chica tiene que ser más. Vos te das cuenta de lo que estás diciendo. Y te digo, háblalo con tu psicólogo. Sería buenísimo que lo hables. Que lo discutas con él para que vos te des cuenta. Porque el narcisismo no es una enfermedad. Hay mucha gente que cree que el narcisismo no es una enfermedad. Nosotros acá, en el Instituto de Negociación, estamos continuamente trabajando con eso. Y ayudando a gente que es narcisista a que comprenda, que tenga más empatía. Y la gente aprende. CEO, CFO. La gente uno aprende. Uno empieza a darse cuenta, uno cómo puede trabajar, cómo puede entender, cómo puede. Y uno lo aprende. Cómo la arrogancia de uno. Muchas veces, CEOs, grandes empresarios, no se dan cuenta que están siendo arrogantes. Entonces, eso es a donde nosotros venimos y le ayudamos. Así que te estoy ayudando gratis. Espero que por lo menos me lo agradezcas. Y bueno, es gente difícil. Gracias, Julián. Gracias, Rory. Entonces, fíjate. Estamos ahí, ¿no? Paro. Pero fijémonos, déjame que te muestre algo más. Que vos haces hincapié a Shakira y sus hijos, ¿no? Esto no se lo va a olvidar nunca. Él va a ser el padre de sus hijos. Y nosotros tenemos que ayudarlo, Piqué. La única ayuda que hay que decirle a Piqué es, Piqué, la mejor forma para que vos tengas estos dos chicos y tu familia de vuelta es pedir disculpas. Así de fácil. Decir, no tengo palabras, no tengo palabras, pedir disculpas. Y ya está. Y se va a solucionar. Entonces, fijemos, si está arrepentido, decidió volver, intentar, está tratando. Bueno, la única forma y la mejor forma que nosotros podemos ayudar, ¿no? A través de las redes sociales, siendo hombres, ¿no? Es decir, siendo hombres, decir la verdad. Mirá, un hombre cuando se equivoca pide disculpas y ya está. Mirá qué divino esos hijos. Le demos la posibilidad a él porque los hijos están aprendiendo de que mamá también es fuerte. No tiene por qué haber que el hombre es más fuerte o la mujer es más fuerte. Tienen que ser iguales. Si eso te molesta, tenés un problema de machismo tóxico.